Bienvenidos a Morphemus, hoy vamos a hacer Lemony's, es una de mis recetas dulces favoritas porque es dulce pero no tan dulce tenemos para hacer los 225 gramos de azúcar con manteca pomada 75 gramos y vamos a batir yo acá tuve un tema que no sabía si hacerlo con batidor o espátula, terminé empecé haciéndolo con batidor pasé a la espátula y después volví al batidor, ustedes elijan las herramientas que les sean más cómodas mezclan, 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 esto no se trata tampoco de batir, no necesitamos incorporar mucho aire y vamos a rallar la piel de un limón, la parte amarilla, siempre que hagan esto, háganlo sobre la preparación porque cuando vamos rallando, el limón va largando sus aceites esenciales y queremos que queden en la receta y que no se pierdan Lemony es... ¿cómo les puedo explicar? ¿vieron el brownie de chocolate? bueno, los brownies se dividen en tres partes está el brownie tradicional que es de chocolate negro, está el blondie que es de chocolate blanco y está el lemony que es de limón a mí me pidieron en esta ocasión un damero, así que estoy haciendo los lemony para combinarlos con brownie tradicional vamos incorporando los huevos de a uno, son tres huevos y lo que vamos a hacer ahora es vamos a exprimir un limón porque lleva 50 gramos de jugo de limón en este caso fue el jugo de un limón entero puede empezarlo o simplemente exprimir un limón y agregarle el jugo del limón no es tan estricto en este caso el peso pero yo les doy mis secretos esta es una receta que he vendido un montón junto con los brownies vamos a tamizar harina 4 ceros harina sin laudante si no tuvieran harina 4 ceros lo pueden hacer con 3 ceros pero para repostería siempre es mejor la harina 4 ceros siempre tamizada y aprovecho mientras tamizo para decirles que me den un like se suscriban y le den a la campanita para que les avise cada vez que subo un vídeo nuevo parece reiterativo decir esto pero a la gente que hace vídeos en youtube que genera contenidos esto le ayuda a que el algoritmo de youtube nos dé mayor visibilidad batimos bien y lo que vamos a hacer es vamos a agarrar un molde le vamos a poner manteca, aceite o algún aerosol y papel manteca lo vamos a acomodar bien y vamos a volver a enmantecar o en este caso aerosol es un molde de 20 x 30 esta es una receta para un molde de 20 x 30 no tiene que quedar ni súper bajito ni muy alto vamos a incorporar la preparación en el molde y mientras tanto vamos a tener precalentado un horno a 200 grados durante 15 minutos vamos a llevar este lemony tiene que quedar húmedo no tan húmedo como el brownie de chocolate pero es una preparación bastante húmeda una vez transcurrido lo vamos a sacar y vamos a desmoldarlos fíjense como sale el papel manteca esto es porque mantecamos abajo y arriba en mi caso puse un aerosol pero es abajo del papel manteca y arriba del papel manteca están húmedos, divinos y voy a agarrar una placa y lo voy a dar vuelta sobre una placa y voy a ir trabajando sobre esta placa en este caso ya tengo mi brownie de chocolate que le voy a dejar la receta al final del video y además hay un plus al final del video una recetita rápida fíjense, ahora lo que vamos a hacer es un glase real tenemos limón exprimido y azúcar impalpable calculen para este brownie y para este lemony una taza de azúcar impalpable y vamos agregando el jugo de limón pero de a poco y vamos incorporando con un tenedor no se necesita batidor ni nada de ese vamos incorporando de a poco no nos queremos pasar de líquido en el glase real fíjense como cae bueno, ahí le falta todavía fíjense que no está fluido le vamos a agregar un poco más de jugo de limón y acá ya le agregué el jugo de limón y fíjense la fluidez acá, miren lo que les muestro lo dejé un rato y se endureció entonces lo que hice fue cuando se endurece lo metes en el microondas y se vuelve o lo pones al baño maría y se vuelve a aflojar baneamos el lemony distribuimos bien la preparación con la herramienta que tenga yo acá uso una espátula normal y miren si ustedes tienen que ir a una casa y quieren llevar un lindo postre lo hacen ustedes compran una bandejita de cartón una blonda una cajita y quedan como reyes yo tengo un cortante para que todos los brownies me salgan igual pero les voy a mostrar también como lo pueden cortar a cuchillo acuérdense que al final les dejo la receta del brownie de chocolate vamos cortando los lemony fíjense la humedad les pido disculpas por la luz pero estaba filmando de noche los podemos cortar a cuchillo entre corte y corte limpiamos el cuchillo para no arrastrar podemos hacerlo con guiarnos con una regla yo me guío con la medida de mi cortante que me salen 12 lemony, 12 brownies y miren como queda armado finalmente la bandeja en forma de damero ahora les voy a poner una foto de día que se ve mucho mejor me sobran 12 y voy a entregar 24 así que voy a hacer un segundo piso miren una delicia no pueden quedarse sin hacer esta receta vamos a hacer limonada este prus se los regalo la hago siempre tengo un árbol de limones y vivo tomando esto lo que vamos a hacer primero si tenemos una reunión vamos a cortar rodajitas de limón le vamos a sacar las pepitas las semillas y le vamos a hacer un tajito lo vamos a poner lo vamos a encastrar en el vaso si tenemos sorbetes ponemos sorbetes yo no tengo sorbetes así que bueno vamos a agarrar dos limones y los vamos a exprimir una vez que los tenemos exprimidos los vamos a poner en el vaso de la licuadora y le vamos a agregar unas hojitas de menta fresca si tenemos si no tenemos bueno no le agregamos las cascaras no las tiramos vamos a hacer riquísimas cascaritas confitadas luego les dejo el video en un link si les gusta la miel le pueden poner miel a gusto yo le pongo poca miel porque no me gusta demasiado le pongo media cucharadita y le agrego agua fría un litro aproximadamente para estos dos limones lo que hacemos es batimos, batimos, batimos y disfrutamos de una riquísima y saludable limonada que sabemos lo que estamos consumiendo cuando compramos bebidas carbonatadas están muy cargadas de azúcar de ácidos tienen ácido fosfórico por ejemplo esto no es muy conocido pero prohíbe la absorción del calcio en los huesos el azúcar engorda además arruina los dientes así que hagan su propia limonada si tienen un árbol mucho mejor y a disfrutar Johanna hizo un brownie y le quedó espectacular gracias Johanna bueno espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.